El capitán y el alférez de Alcañiz han testificado hasta bien entrado el mediodía en el juzgado sobre qué pasó el día del triple crimen de Andorra. Han explicado cuál fue el operativo, por qué se llevó a cabo ese y no otro y las causas por las que se actuó así y no de otra forma. La más larga ha sido la declaración del capitán, que se ha prolongado durante más de tres horas. Bueno, estaban citados por hoy el capitán, el alférez y otros dos guardias que formaban parte del operativo. Yo acabo de terminar ahora de escuchar la declaración del capitán. Ha durado más de tres horas, le he interrogado, ha ratificado sus declaraciones anteriores ante la juez y luego ha sido interrogado por la fiscal y por todos los abogados. Aunque la causa no está expresamente declarada secreta, no se debe hacer trascender el contenido concreto de esas declaraciones. Lo que les puedo decir en términos genéricos es que han sido tres horas de declaración muy, muy, muy exhaustivas que se han basado única y exclusivamente en explicar de pe a pa cuál fue el operativo que se montó, por qué se montó ese y no se montó otro, cuáles fueron las causas por las que se actuó así. Unas preguntas han sido declaradas pertinentes, otras no. Y lo que ha hecho el capitán ha sido desguazar, detallar de arriba a abajo el procedimiento que se siguió en esa tarde-noche del 14 de diciembre del 17. Todo lo que ha contestado ha sido esclarecedor. Unas cosas pueden favorecer a unos y perjudicar a otros, no pueden favorecer o perjudicar a todo el mundo, pero el capitán ha contestado a todas las preguntas que se han declarado pertinentes y además lo ha hecho con amplitud. Al prolongarse más de lo previsto las declaraciones del capitán y el alférez, la jueza ha decidido posponer para otro día las testificaciones de los dos guardias civiles del puesto de Andorra que también participaron en el operativo del 14 de diciembre.